¿Cómo decir esto que siento? ¿Y cómo saber qué pensarás? El río aún no lo he cruzado Siempre esperando tu ayuda al pasar Aunque sus aguas me han mojado Quiero perderme en su caudal Te llenaré con mi ternura Y te amaré, sí, sí te amaré No digas nada, verme a los ojos Ellos me quitan Lo que sientes tú Y es que el amor Tiene un idioma Con muchas palabras Nunca dirá Nos hablaremos con su lenguaje Nuestros sentidos Platicarán Es que el amor No necesitas Muchas palabras Solo amar Te hablarán solo mis besos Mi piel por ti No digas nada No digas nada Solo amar Solo amar No digas nada No digas nada No digas nada No digas nada No digas nada